Vale, se supone que aquí el refugio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Siete kilómetros y medio. Sí que es una buena caminata. Gracias. 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 Disfruta de las vistas antes de continuar. A ver, ¿dónde? Aquí no. Sí que es una gran parte. Sí. Guay. Es una buena vista. Ah, mira. Vale, ¿algo más? Solo veo este, este y el refugio. Ya está. ¿Qué es eso? Ya está. Ya está. ¿Qué es eso? 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 Inspecciona el monumento a la resistencia a Teteirte. ¿Qué es eso? Hiking tips? Thanks, but I think I'm starting to get the hang of it. No, no, no. No ha dicho nada, solo mirar, no sé si me habré pasado el monumento o está después. En este juego nunca se sabe. No, va a estar aquí. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Era aquí. Y alguien ha dejado una colilla encendida. Qué peligro. Y así empiezan los incendios. Vale, eso está hecho. Llenar el refugio. Llenar el refugio. Llenar el refugio. Por fin, hemos llegado al refugio. Llenar el 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 refugio. Yo he visto eso antes. Es que está en la lámina. Si ya te lo habían dicho. Eso debe ser. Hay que comparar tres lugares. Ahora debería intentar encontrar un punto de comparación en algún lugar. Vale, a ver. No me puedo mover ni izquierda ni a derecha. Esos picos fuertes, se ve exactamente lo mismo. Vale, ahora este es el cielo. No, no basta. Es que es una tontería. Tiene que ser algo que no cambie. Una barandilla. Vale, vamos a probar. Vale, dos de tres. ¿Y qué más? Roca. No pone glaciar, no pone roca. Aquí roca, sí. Eso no es suficiente suficiente para crear conclusiones sólidas. Vale, probamos pared rocosa en forma de corazón. Mira, esto sí tiene más sentido. ¿Qué es? ¿El glaciar? No. No me apareces. Ah, mira, qué lejos está, ¿no? No, 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 no. Ma'am, ¿estás todo bien? Sí. Es solo que... te parece muy muy como la persona en la foto, Fraulein. Entonces, tú conoces ella, ¿no? No puedo decir que no, pero es muy tiempo hace. No, bueno, no creo que importe lo que le responda aquí. I... I made a promise to a friend who happened to save my life before... before losing her own. I see. By the way, what is your name? Oh. Walker. Kate Walker. I am Lenny. Lenny Renner. Nice to meet you, Frau Lenny. Demoiselle, my dear. Balags never did manage to get me to church in time. Oh. Demoiselle, Lenny. Well, Fraulein Walker. 1937, you say. Ah, that was before the war, when I could still run like the fawn wind. Father was the manager in those days. Volvemos a 1937. It was one summer evening that the whole story of your painting began. I remember it like it was yesterday. A group of scientists were staying at the refuge to prepare for an expedition to some faraway place in the east. They were being trained by a local alpinist who was to guide them. His name was Leon Kabatis. Oh. Handsome as a Greek god he was. And an Olympic champion, no less. Very popular with the ladies. And he was lovely to me. Would give me a wink and a smile whenever I served him his beer. Thank you, Demoiselle Lenny, he would say. In French, if you please. Made me feel like a proper little madam. But then Frau Junter would always shoo me away. Frau Junter? Must have been in her mid-twenties. But of course, to me, she was an old hag. Past it. And I didn't like the way she bossed my Leon around with that camera of hers. The refuge was buzzing. Everyone was jolly. And the scientists were there. Debating as usual about this and that. A cheerful bunch, really, despite their disputes. Except, that is, for one. Frank Hoss was his name. Preferred his own company. Though I could see, even with my young eyes, he was devious as the devil. But what about the girl in the picture? Well, she was there that evening, too. She had come to work through the summer. Her name was Dana. Dana Rose. Ah, she was as cute as a button and well-mannered with it. Even father was sweet as a lamb to her. Take care of the scientist's drinks. Then go around taking orders. And have a look at the stove while you're at it. Yes, Herr Gustav. Will you be alright now, Dana? It's the first busy night since you started, so just ask if there's anything you need to know. Alright, my lovely? Thank you, Herr Gustav, but it looks pretty straightforward. I'll be fine. That's the girl. Off you trot there, my lovely. Keep smiling, and you'll have them carrying your tray for you. I need to serve those drinks to the scientists. A ver, lo que tenemos que hacer, la misión principal, es atender a la clientela. Pero, tenemos una secundaria que es, échale un vistazo a la lámina que hay en la mesa. Así que, vamos a ver, qué lámina hay en la mesa. Lo que no sé a qué mesa se refiere, así que... Vale, este es el pedido. Es lo que no han pedido. A ver, dónde está la lámina. Hablar. Será esta la lámina. Esas páginas. Creo que el Herr Gustav me quería ayudarle a elegir el que debería comprar. Debería haber me dejado una nota en algún lugar. Sí, la nota será esta. Tengo que pedirte un favor. El joven Leon, el alpinista, está intentando engatusarme con uno de sus cuadros. Los hace en su tiempo libre. Reconozco que no son obras maestras, pero están bien pintados. Al menos se distingue lo que muestran. Y me encantaría colgar uno en mi pared. Además, Leon es un tipo decente y atrae a la clientela. El caso es que pensé que, como tu padre los vende, y yo no entiendo del tema, a lo mejor tú podrías ayudarme. ¿Habrá que elegir? Hmm. Debería tomar una mirada más cercana a esas pinturas antes de elegir una. Pues sí, tenemos que elegir uno de ellos. ¿Una catarata? Pues están bien. Están bien hechos. Están bien pintados. Esto parece una tormenta. Cualquiera de los dos estaría bien, pero el de la catarata me gusta más. Creo que voy a elegir este. Vale, ya está hecho. Ahora sí, vamos a atender a los clientes. ¿Qué es esto que está arriba? Vale, a ver, el pedido lo tengo aquí. Es pizza, a saber lo que es eso. Una pinta. Eso es cerveza. Una de cerveza. Luego, una de cerveza también. Más. Birne. Que no sé lo que es. Está aquí. ¿Qué será vino? Todo le llama pinta. No puede llamarle pinta a todo. Ay, no puedo salir de ahí. ¿Sabes qué has elegido? Vale, una de estas. Vale. Y ahora dos. Nebel, que están aquí. Aquí está el vecino. No iba a ser tan fácil. Vale. Aquí detrás. Porque aquí vemos uno. Que será este. Y detrás estará el otro. Aquí está. Eso no es tan fácil de cambiar el barril. Ese tiene que pesar bastante. Qué fuerza tiene, ¿no? Eso debería ser. Vamos a servir a estos, señorita, ahora. Vale. Espero que no tenga que saber... a quién hay que entregar cada cosa. Porque... Creo que no lo dice en ningún sitio. No, no lo dice. Así que simplemente habrá que darlo. No, we'll have to go higher, I'm telling you. Pero mi punto es que es highly improbable that any primate will be able to survive so high up, let alone thrive. And if they were thriving, we wouldn't be looking for them, would we? I say they've taken to the higher ground, and they only come down to steal livestock and game. Look out, chaps. Gentlemen, your drinks. Ah, good on you, lassie. Horst, make yourself useful. Pass these around. First day, is it? Better make a wish, then. All right, I wish you would tell me what all those maps are for. Ah, that I can grant you. They show all the different locations of an expedition we're planning. Equipar. Tenemos los científicos y equipar. Ya está. And what about you, gentlemen? Well, let me introduce you to my dream team. Horst Sauer, talented anthropologist, and frequent but worthy pain in the ask your mother, Rudolf Jäger, distinguished ethnologist, and last but not least, Albert Bauer, paleontologist. And yourself? Reinhard Berger, biologist. As Herr Berger says, we're here to train for the Origin Expedition. In return for funding for our own projects back home. And for the love of science, eh, Horst? Oh, yes, of course, Herr Berger. I'm sure none of us would be here otherwise, would we? And what about you, my lovely? Oh, I'm Dana. I'm working here during the holidays. That's all. I see you haven't come just for the view, then. Oh, no, Fräulein. We're only here for the beer. And a pretty smile. That's our trainer out there. Supposed to knock this scraggly lot into shape for the big climb in Baltair. Right. Well, now let's go. No se puede. Ahí se queda atascado el juego. Que yo sepa, a no ser que... Ah, es que no lo había visto. Mapa extraño. Uff, como estaba en blanco... No lo había visto. Pues nada, no se ha quedado atascado. ¿Y qué es eso, si no me interesa preguntar? Eso es Balthaya. Una región en las montañas de norte de China. Eso es donde voy a llevar mi equipo en un par de semanas. ¿Y qué es esta expedición para? Bueno, mantendoslo. Pero el código es Origen. Y si tengo mi camino, probablemente va a cambiar la forma de la humanidad. ¿Qué es esta expedición? 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 No sé qué decirle. ¿Seguirá hablando? Bueno, voy a decirle al contrario. ¿Qué es esta expedición? Bueno, Fraulein. ¿Qué es esta expedición? 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 ¿Qué es lo que significa, Dr. Burger? Sí, I heard. It means, gentlemen, it is strictly forbidden to communicate any details or objectives to anyone outside our circle. Let alone to the first waitress to come by twinkling her eyelashes. Fräulein, as soon as you're done here, I suggest you get back to your chores. What a brute. That is one of the inconveniences of working with a heavily politicized private sponsor. But he's just doing his job. And I suppose, like anything else in life, there has to be some compromise to get what one desires. So, think nothing of it, Fräulein. It is the way of science. Indeed, it is the way of the world. The way of the world, Herr Berger. I'm sorry, but in case you do not know, let me tell you what members of the Brown Shadow do to Vagarens like me. They smash windows. They assault innocent people for no reason at all. They are fascists and criminals, Herr Berger. With all due respect, don't you feel ashamed to be associated with such... such tyrants? I would be careful when expressing such extreme accusations, Fräulein. There are always overzealous members of any party, always have been. And even so, we are not politicians. We do not claim to save humanity. Our job is to explain how it came about. Why, if the scientific community had to hold progress at every political crossroads, then humanity would never have advanced any further than Homo Erectus. Dana! Dana! Chop, chop! This isn't a French parlor, my girl. Yes, Herr Gustav. I... I'd better go. Thank you, gentlemen. A little bit more to the side, darling, please. A little bit more to the side, please? A little bit more to the side, please? A little bit more to the side, please? A little bit more to the side, please. A little bit more to the side, please. Crikey, you nearly made me jump out of my skin. What have you got there? Oh, it's a camera lens, that's all. A camera lens? Yeah. Borrowed it from Frau Junter. Who is this Frau Junter, anyway? Ginger Junter, over there. She married? Oh, no. Too old to marry now. She's way past 20, you know. That's why she likes filming Leon. Because he's young and handsome. Lenny. And she never lets me have a go of her gear, anyway. I only wanted to help her film something. I bet she's jealous. We're going to ask her why she's so interested in the cinematography. Yeah. And she's so interested in her. Lenny. What's so special about Frau Junter's equipment that makes you want to steal it? Borrow it. All right. Borrow it. Can't you see? Who would be interested in Ginger Junta if she didn't have a camera, huh? She's too old for Leon. She uses it so she can be the centre of attention, you know. Is that what you want? No, not exactly. Besides, there's nothing to do here. I do understand, Lenny, but... No, you don't. Feels like a prison here sometimes, all on my own. When I grow up, I live at the top of a building in the big city, and I'll have a swimming pool on my roof. Believe me, I do understand, Lenny. Because of my coughing fits, I've sometimes had to stay in my room for weeks on end. Imagine that, nothing to see but the same four walls. Oh, right. Must have been pretty tough, I guess. That's why I took up the piano. Do you like doing anything special, Lenny? I suppose... I like making stuff with Papa. He's got ever such clever hands, you know. But he's always so busy in the summer. Let's be friends then, shall we? You won't tell on me then? Not now that we're friends. You promise? I promise. That's it. Hold it. Okay, let's talk about the red movie. Let's talk about the red movie. Better not interrupt them. That Frau Junta wasn't exactly friendly earlier with Lenny. Well, she's not taken any request. And now, adjust the house. I'd better not disturb them. I don't want to risk another scolding. This mechanism controls the air intake, if I remember correctly. I don't know correctly. Herr Gustav didn't have time to fix it. We'll have to repair it. It's not enough. I need to feed the fire more. It's not enough. I need to feed the fire more. I need to feed the fire more. I need to. Vale, antes hemos visto que podíamos bajar Pero va a llevar la Va a llevar todas las bebidas en la mano siempre, o qué? Ahí está la madera Sí, aquí lo vemos Esto debería estar en verde, está todo en verde, menos este que está aquí Hmm, looks all good to me Herr Gustav didn't have time to fix it Hmm, looks all good to me Better try another one Hmm, looks all good to me Ah, claro, tiene números, es el 3 el que tengo que mover Hmm, looks all good to me Ese es el 1 3 no, sí El 3 está aquí Este es el que tengo que mover Hmm, looks all good to me No That one is loose Vale, quitamos esta de aquí Y nos la llevamos a este lado Pero se supone que era el 3 el que tenía que mover, no el 2 Vale, está todo hecho Vale, está todo hecho Vale, aquí fue un concierto de ensueño, no habíamos leído desde el principio Solo un último curso en la Academia de Música Y comenzará de verdad mi aventura Seré pianista de conciertos, es mi sueño Gracias al trabajo de verano que he conseguido en el refugio de montaña De, Dios que es rápido Hemos llegado desde el principio hasta aquí De Silverspieg, eh, podré ayudar a mis padres a pagar la matrícula Fue Adam Zinner, el amigo de padre, quien me puso en contacto con Ger Gustaf El gerente del refugio Que me ofreció el empleo Así comienza mi aventura Viva, se acabó el cole Aunque este año ha sido un paseo por el parque en comparación con el concierto de primavera Menudo estrés Menos mal que ya se ha acabado Me alegra de tener una temporadita de descanso Aunque estoy deseando ir a la Academia de Música el año que viene Por eso mismo, muy pronto empezaré mi trabajo de verano en el refugio de Ger Gustaf En la montaña Silverspieg Dios, que difícil, eh El sueldo no es ninguna maravilla Pero me vendrá bien para pagar mis estudios Además disfrutaré de pensión completa y todo el aire puro de la montaña Mamá no deja de decirme lo bueno que será para mis pulmones Sospecho que exagera lo de mi enfermedad para poder tenerme bajo su ala Como una mamá pato que protege a sus polluelos Pero no pienso decir nada No es momento de entristecer a mis padres que bastantes preocupaciones tienen últimamente En primer lugar, está el problema del dinero O mejor dicho, de su ausencia La tienda de mis padres no va tan bien como antaño, eso seguro Además veo que papá se siente humillado ante la idea de que tenga que trabajar para pagar mis estudios Ya que no pudo ahorrar tanto dinero como Gerzimer, su amigo y antiguo socio Y luego está la sombra marrón y su acoso a mis padres y a nuestros vecinos La cosa parece haber empeorado en las últimas semanas Llegué a oír a mis padres susurrando algo sobre un posible ascenso al poder de ese horrible partido político Lo más preocupante es que su influencia no solo está aumentando en Ostertal Sino por toda Europa e incluso en el mundo entero Nunca me ha interesado mucho la política Pero tengo muy claro que esto es una mala noticia para todos No tengo tiempo de escribir Hay mucho que hacer en el refugio Es un trabajo agotador, pero muy interesante Qué alivio que Ger Gustav sea tan amable conmigo Aunque no puedo decir lo mismo de su hija Lenny Quizás solo nos haga falta un poco de tiempo para conocernos mejor Pronto lo sabremos En fin, debo darme prisa Pronto llegarán nuevos clientes a pasar el verano Menudo grupito, por cierto Si no he entendido mal, se trata de unos científicos que están preparando Se están preparando para una expedición Por lo visto, se traen a un guía e incluso a una famosa cineasta Aquí no hay ni un momento de respiro Esto es lo que le hemos servido a la expedición Y debería hablar con... ¿Cómo se llama? Ger Gustav A ver, ¿dónde estaba? Por aquí Es que esto de que el juego sea entre D es un poquito lío, pero está muy bien All right Fine No más ordenes y todos los servidores That's the girl Now listen, Dana I know, you know The brown shadow is dangerous, right? So for heaven's sake Keep your feelings to yourself And refrain from answering her burger back like you did, eh? The brown shadow is not something you can just chit-chat about But Look, it's not safe And it will only come back and bite you Mark my words, Dana Especially in today's climate I only... Dana, I know Just be careful No one wants problems with fascists You get my drift? And maybe next time I'll give you advice Like I did earlier Just take it Just listen to old Gustav Got it If in doubt Before you go jumping in with your two feet Come and see old Gustav Got it So, young lady You're still after the academy in the fall, are you not? What are you waiting for, then? Get back to your practicing And play us a nice tune while you're at it All right, then I will Thank you, Herr Gustav Play something melodious this time It'll make a nice change from the military pieces Some of the patrons have been requesting of late Vale, Gustav la ha llamado Dana Cuando hasta ahora siempre la habían llamado Dana Hola, Gustav la ha llamado Dana Vale, tocar el piano Bueno, Gustav did a pretty good job repairing that key I broke yesterday I broke yesterday ¡Gracias! ¡Gracias! Leon, what are you doing? I want to catch the light. 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 Hey, boy! I want to catch the light. 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 ¿Venga ya? ¿Rompió el piano de un puñetazo? No puede ser. ¿Qué es lo que pasa? Vale, nadie le hace caso. A tu cuarto, a ver. ¿Se puede ir al cuarto y desde ahí espiarlo? ¿Por dónde? Ah, aquí. Puedo subir. ¿Qué es lo que pasa? El pasado sábado, tras el estrepitoso fracaso de dos de los favoritos. El noruego Ivar Ballangruth se hizo con la plata. 0,34 segundos por detrás. El alemán Rudi Grand se alzó con el bronce después que se derrumbara su comprateota Franz Nurs. Y más tarde, el noruego Bertil Persson. Kobati, de 21 años, se convirtió así en el primer esquiador de Wagen en ganar una medalla olímpica, superando el récord nacional establecido por Hans Garman en 1932 en Lake Placid. Esto lo significa todo para mí. Llevo toda la vida entrenando para este momento, dijo el desconocido guía de montaña de Wagen. Conseguí una medalla de bronce en Lake Placid, pero siempre he soñado con la de oro. Ahora ese sueño se ha hecho realidad y estoy en la nube. Kobati sigue los pasos de Max Zaffer, ya que es la segunda persona en su país de conseguir un odo en el Slalom Manculino en las Olimpiadas. ¡Gracias! Junta is not that good. I'm sure I could do better if only I could practice a bit. Desde aquí poden espiarlo. You alright? No, I thought so. It's just that if I had retaliated I would have lost my job, you know? Believe me, I came this close to not being able to pay for my studies at the academy after the holidays. Forget it. He was blind drunk. Won't even remember it come tomorrow. All Gustav could see it wasn't your fault. Besides, you didn't see him after your performance. Ecstatic he was. There are more and more people like that brute. They don't even bother to hide their hatred anymore. It's like they've been given a mission, or perhaps I should say permission, to abuse people like me, as if Vargarans had suddenly become the scourge of society. And we're powerless to act, because if we did, we'd lose our home. My parents? They've become a bundle of nerves. They can't sleep at night. Only last week our shop window got smashed again. And our neighbors? They couldn't care less. And neither could the authorities. I'm sorry. I'm sorry. I've upset you, haven't I? You've put my own suspicions into words, Fräulein. Because what you say about the brown shadow is true, and that's what worries me. I used to think they were just a bunch of cranks in their ridiculous uniforms. But now I can see these lunatics really are serious. Deadly serious. But you did know who was behind the Origin Expedition. Never gave it much thought, to be honest. I only met Hus and the scientists today. For me, they were no different from any other group I've trained. If I'd have known that, I'd have had second thoughts. Actually, do you know what? What? I'm going to stop training them. Can you do that? It's still a free country, right? So after a few weeks' notice, I'll be off the hook. At least, I get to spend the summer here with you. Painting. But... Fue él el que le hace la pintura. No, you play. I paint. It's my passion. And you can be my muse. Is that what you say to all the girls? No. Never. 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 Hello, you two lovebirds. Everyone's going to bed. So you better come back inside or you'll catch cold. Or worse. And that's how Dana pipped everyone at the post. It only took one look for Leon to fall head over heels in love with her. And it didn't take much for Dana to fall for him. Love at first sight, you might say. The whole band stayed at the chalet all summer long. Then, I suppose, everyone went their own sweet way. Did you ever see any of them again? Oh, no. What about Dana and Leon? They two went their own ways, I guess. And that, Fraulein Walker, is all there is to it. ¿Se dejó algo o adónde fue después? Es que las dos preguntas son importantes. Pero vamos a ver. Si ella ha dicho que eso fue todo, a lo mejor no sabe lo que pasó después. Pero a lo mejor sí sabe que se dejó algo. ¿Sabe si aún está vivo? Can't be sure, but I doubt it. It was a lifetime ago, Fraulein Walker. Where do you think she might be if she were? No idea. Things went from bad to worse after that summer. Not to mention half the town was razed during the war. Did Dana leave anything here? Any documents or anything that might help me find where she went? Not that I know of. But I suppose there might be... In Father's old coffer. Must still be in the loft. Junta bought it from him that summer, so she could use it to store her precious filming gear. She was supposed to come back for it, but she never did. If there is anything that can help you, it will be in there. So feel free to look around the refuge by yourself, if you like. Even though I don't think anyone managed to open the coffer since Junta left. Thank you, Demoiselle Lenny. Thank you so much. Vale, mira, podemos seguir mirando aquí los troncos. No sé si servirá para algo. Maintaining the refuge must be a huge job. As tough as Lenny is, I hope she has some help when she needs it. Oye, ¿a dónde vas? Si le he dado aquí a entrar. Vale, a ver qué tenemos. Tenemos el piano. Todo está en el mismo sitio, eh. Mira que han pasado años y está todo exactamente en el mismo sitio. ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? Un piso mecánico. He visto mejores días. Hmm. Un otro objeto con la vista del trabajo de Varlberg. A ver quién es este. Ah, I see I'm not the only one stuck here. Ah, pull up a seat and together we can moan about being stuck here. Thank you, but I have things to do. I hope you can stay until this evening at least. In London they have the changing of the guard, here we get the changing of the colors. I guarantee it's worth the wait. Hmm? English? American, actually. Oh, seeing as you've come so far, then. Besides, it's always nicer to be stranded in good company. From Belgium, myself, on a world climbing tour. Stranded? Didn't you know? They've closed the Teufelskragen. That's the path they call the Devil's Pass. So that's what all the fuss is about. All down to climate change. You mean the Thaw, right? Made the path too dangerous to climb and apparently resulted in a morbid discovery. Bodies of resistance fighters, killed while leading refugees to Switzerland. Frozen solid. Resistance fighters? You mean, frozen since the Second World War? Ah, that's what the paper says. Is that what the tent's for? It's a temporary chapel of rest that the rescue team made while waiting for the bodies to be airlifted out. I see. I guess there's no reason to disrespect the departed, even after all these years. I only hope all this sudden interest from excavationists puts an end to the stupid rumors that a strange creature haunts the Zilberspiegel. Otherwise, you can be sure, as soon as the old lady pops her clogs, this place will become run over by those infernal tourists. Vale, vamos a preguntar por el paso del diablo. Can you tell me about this Devil's Pass? Oh, it's on the far side of the cirque, looking out from the terrace. As you can imagine, it's called Devil's Pass because it's extremely dangerous. Most of all because of the risk of avalanche. Only seasoned alpinists can negotiate it, really. As a professional alpinist myself, what I love about it is knowing I'm climbing in the tracks of courageous climbers of bygone times. There's a real sense of a story about it. For example, resistance fighters used it during the war to smuggle vaguerons and other victims of the brown shadow into Switzerland. I'm going to leave the creature to the end, let's see what it is. What about those frozen bodies they discovered at the foot of Devil's Pass? Well, due to climate change, the slow line has receded, revealing the bodies trapped in the ice since the second world war. Most probably resistance fighters and exiles, trying to flee the fascist occupiers and reach Switzerland by the pass. Hmm? I imagine they got caught in an avalanche. Poor wretches have been imprisoned ever since. Until today. That is why the authorities have blocked access to the pass, so they can take the bodies out, identify them, and give them a proper burial. La criatura, a ver. I've had some experience with fantastic fauna myself. But what do you make of the so-called strange creature that roams the mountain? Ha! Just another local fairy tale to pull in the tourists, if you ask me. They say it lives in prehistoric caves. Ha! And that it's responsible for people going missing. Ooh! Some even say that the mysterious cries you can hear on some nights are the creature calling for a mate. In other words, the usual twaddle you normally get in remote or uncharted places like the high mountain or the deep sea. Twaddle pass down from generation to generation, through sheer ignorance. LGD Pioneer. All right. Thanks for pulling me in. Anyway, I better get back to what I was doing. You are welcome for Lyna. Vale, sigamos, a ver qué tenemos por aquí De este lado no creo que haya nada Lo mismo que dijo Dana Vamos a subir y mirar qué es esto ¿Aquina? Largo, vale, vamos a mirar esta parte primero Y aquí había algo que podía interactuar Ahí es donde va a estar el baúl Pero antes de subir Vamos a ver si encontramos algo aquí Una llave o algo que haga falta Ah, esto ya lo vimos Todavía lo tiene, el recorte de periódico Ah, y el corazón podría venir aquí si no lo hubiera perdido Pues al final hizo lo que quería Viajar por todo el mundo Y hacer fotos y llenar toda esta pared de fotos No, no hay fotos de la ocupación de Vagen By the brown shadow I guess that corresponds to when Lenny and her father had to leave the refuge These date from before the war There's even one from the summer when Dana worked at the refuge All these photos go up to the 80s Including my date of birth Y nada más Parece que hay nada más importante por aquí Parece que hay nada más importante por aquí No, 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 no Vale, el que me estaba vigilando es el que está abajo El Belka Puede ser Parece que hay nada más aquí No, 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 no Vale, 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 vale Ah, vale Eso era lo que vi Era el final de la habitación Y por aquí ¿Se puede entrar? No Pues vamos a subir arriba Una bobina Pero no recuerdo haber visto Ningún proyector de cine por aquí Ese es el baúl Vale, antes de abrir el cofre Obtén información sobre la región Y su historia antes de abrir el baúl De la Junta, vale Pues Esto lo dejaremos para después No sé si la información estará En la bobina que acabo de recoger Voy a buscar el proyector A ver Querido Gergustaf En respuesta a su carta del 3 de agosto Nos complace anunciarle Que para la factoría Boralber Sería un honor ayudar a su hija Lenny Tras las circunstancias trágicas Que resultaron en su incapacidad Al igual que yo Mi padre Ah, fue Ana la que escribe esta carta Eh Al igual que yo Mi padre y mi hermano Hans Habrían admirado su coraje Y su abnegación Durante los años Que han atormentado recientemente A la vieja Europa Yo estoy orgullosa Por partida doble De que Lenny sea la hija De uno de nuestros antiguos empleados Con más talento Es por esto Que la factoría Boralber Ha decidido responder Favorablemente a su solicitud Adjunto los planos de construcción Que le permitirán Adaptar Todo el refugio de la montaña A la discapacidad de Lenny Esta es una medalla De que I must remember To ask Lenny about it Si Don't want to break my neck Thank you very much Vale Hay que buscar Un proyector Y preguntarle a Lenny Sobre la medalla No sé si también Sobre el proyector A lo mejor sabe Donde está Esta pantalla de aquí Tiene que servir para algo No creo que Simplemente sea solo por Por tener una pantalla No sé Algo tiene que servir De que vivir No Jeff No 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 Integvery No 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 ¿Qué ahora, Fraulein? Estaba acabando de descargar. La medalla, a ver qué es la medalla. Sí, yo estaba en la resistencia. No por los medallas, pero nada más de 10 ganas. Vete, hay los que recibieron los medallas, y los que fueron matados. Y además, no van a darme la pierna, ¿no? No, pero ellos proveen que has hecho un papel en la liberación de tu país. ¿Qué te parece? Puh, nonsense. Nothing but bad memories. I'd rather not talk about it. ¿Qué te parece? ¿Cómo te metes Leon Cobatis? ¿Por qué te preguntes? ¿Vas de la policía o algo? No, I just thought I'd ask, since you seem to appreciate him, didn't you? ¿Fraulein, when I said you could look in the guest rooms, it didn't include my room? ¿Qué te parece? Pero sí, como dije antes, he was a regular customer even before the episode with Dana. To me, he was like a movie star. What young girl wouldn't be bowled over by a young, handsome alpinist, and to top it off, an Olympic medalist? ¿Y el baúl? 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 En fact, father made it himself during the long winter evenings. He wanted something more elegant and solid than the old family coffer where he kept the takings. So he made the one upstairs, thanks to the techniques he learned when he worked in the Vorarlberg factory in Valladilene. ¿Valladilene in France? That's right. The price Junta paid was equivalent to a month's worth of takings. Money well spent though, because it was built like a mountain fortress. La combinación, a ver si no la dice. Vale, no nos dice nada sobre el proyector, pero tiene que haber uno. No, no nos dice nada sobre el proyector, pero tiene que haber llegado a ver si no la dice. Debe haber llegado a ver si no la dice. Ah, aquí hay que abrir esto de alguna manera. ¿Qué pasa? Ah, se puede bajar por aquí también. Y este será el paso del diablo, el que está cerrado. Sí. Sí, exacto. Sí. Sí. Nada, no nos dice nada. Habrá que subir. Esto no lo va a volver a leer, ¿no? Y vuelve a estornudar cada vez que lee eso, estornuda. Ah, eso ya lo vi. A ver, algo nuevo. No, no nos dice nada. Muy imprescindible. Obviously, helps Lenny get up and about. She's still sitting there, watching. Wonder what she's thinking about. No, no nos dice nada. 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 Y similar in style to my painting. Wonder what the others were like. Austere. Looks like a storage room. Nada más. Y aquí está la habitación. Y aquí está la habitación. Pues algo se me escapa. Algo estoy dejando atrás. Pues me da a mí que no voy a encontrar la información de la región esta. Voy a abrir el baúl. Si puedo. Si puedo. Vale, esto no se puede mover. Gracias. Vale, eso sí que va aquí Quizás no todos vayan Así A lo mejor algunos van aquí Ese va ahí Podemos ir ahí No, ahí no Este podría ser ahí Creo que este Está bien Sigo sin poder mover Ni este Ni este Este va aquí Por las grietas Las grietas coinciden Este coincide la montaña Y aquí no Porque esto debería ser azul Así que debería estar aquí esto en teoría Ahí estamos Un cerrojo está Entonces el de este lado El del lado izquierdo Está bien Tres números Estoy casi seguro De que este Y este Son correctos Y este también lo parece Aunque este también podría ser Un cerrojo 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 Amén. A ver, esta grieta pasa por aquí, y esta baja por aquí. Esta también. Amén. Amén. El de arriba, yo creo que el de arriba estaba bien. Amén. Ni coincidir con las montañas. A no ser que sea este. Amén. 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 no puede ser. Tiene que ser este. Esto parece que coincide también, no sé. Tiene que ser. Ah, no lo voy a conseguir. Voy a intentar, a ver. Vale, eso ya lo sé. Vale, no me has dicho nada. Vale, la parte derecha está. El centro no hace nada. Es esto, es resolver esto que está aquí. Vale. Ah, me está diciendo lo que ya sé. Lo obvio, me está diciendo lo obvio. Lo obvio, me está diciendo lo obvio, me está diciendo lo obvio. Que sí, que hasta ahí llego. Lo que no sé es la solución. Ya está, no me va a dar más. Ah, mira. Por fin. De casualidad. No me hubiera hecho falta ninguna de las pistas absurdas que me ha dado. Vale, un código de seis dígitos. ¿Encuentra los códigos del baúl? ¿Estará? ¿Pero están en el baúl? ¿O hay que salir fuera? ¿O hay que salir fuera? Vale, un código de seis dígitos. A ver, ¿dónde puede haber un código de seis dígitos? 13 de abril de 1945. Vamos a probar 13, 19, 45, a ver. Ah, vale. Ahí está. Ah, vale. Ahí está. ¿Qué tengo? Ah, pero tengo la cartera. Tiene que haber moneda dentro. Oh, ya está. Tiene que haber moneda dentro. Aunque es que yo estaba buscando específicamente monedas. Alguna moneda. Tiene que haber moneda dentro. Vale, aquí está el catalejo Esto Esto no lo había hecho Ah, mira Hecho, entonces Aquí está Obtén información sobre la región y su historia Antes de abrir el baúl de junta O está hecho, era eso Ahora tenemos que ir Al catalejo Vale, y aquí ya hemos visto Pone usar Cartera Ahí está Ah, qué tontería Introduce una moneda Quita la tapa Ah, la tapa la hemos visto Ya la habíamos visto aquí No Ahora Puntilla sacra A ver, qué tenemos Silver spiager Eh Tenemos varios lugares Tenemos Zoom Y podemos sacarle fotos Y podemos sacarle fotos Adonastrice Eh Puntilla sacra Eh ¿Serán estos los números que hay que colocar? Esa es el fabledo Silver spiegel Oh, esperaba que tuviera tiempo para verlo cambiar de color Otro número Otro número Vale, habrá Dos a la izquierda y dos a la derecha Porque el dibujo que sale en la tapa del baúl Se divide en dos partes Una que es esta zona Y otra que es esta Pico del diablo Y el paso del diablo Que ya vimos que el paso del diablo estaba cerrado Así que eso es lo que llaman el paso del diablo Increíble Y... Ah, no, hay otro más Pues aquí hay tres Puertas del averno Anda, que los nombres Que le han puesto A los lugares aquí Los luchadores de resistencia que los alpinistas mencionaron Deben estar dentro Me da a los malditos Solo pensando en eso Ya está Ahora sí Cinco Tengo cinco fotos Vale Pero solo necesito Dos códigos de tres dígitos Vamos a volver al baúl ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. A ver. Bueno, primero... Ahí. Las dos primeras fotos pertenecen a la parte izquierda. Y las otras tres a la parte derecha. No sé si hay que probar al azar. Bueno, de esta hizo un comentario. Vamos a probar 072. Y de la derecha hizo un comentario donde... Bueno, hizo... En las puertas del laberno... Creo que el paso del diablo también. 108. A lo mejor vamos a probar. Ah, mira. Justo. Encuentra el baúl. Bueno, tenemos aquí. Otra llave. Que no tenemos. Sobreviejo. No doubt Yunta must have written this. Summer, 1937. The year Dana worked here. Let's see. I filled my last diary last night. Ordered another one, but still waiting for supplies to be delivered to the refuge. Using an old envelope in the meantime. Today invited Dana for a chat after her shift. I'd like to know what Leon sees in her. I've never seen him so smitten. ¿Qué celo? Thanks for popping up. Está celosa. ¿Cómo se ha ido el shift? ¿Cómo se ha ido? Como siempre. Solo acabo de aquí. Luego nos haré una buena copa de té. Wow. That looks futuristic. What is it? Ah, that little baby is my viewer. That's why it goes in the coffer. What does it do? I use it to put together and edit the rushes. The what? Rushes. In other words, the strips of unedited footage. I've finished today's selection, so be a dear and put it in the coffer, would you? I would if I knew how. Oh, just turn the key in the lock. Gracias al documento que encontró Kate en 2005, podrás revivir los acontecimientos del pasado que éste describe. Usa la información que obtuvo Dana en el pasado para avanzar con Kate. Ahora puedo cambiar entre Kate y Dana cuando yo quiera. Y aquí me irá diciendo qué personaje tiene que hacer qué cosa. Dana tiene que conseguir la llave de la caja fuerte. Take the key in the coffer, Dana, my sweet. Take the key in the coffer, Dana, be a darling and put the key somewhere safe. You can't be too careful with these mountain people, especially with that little Lenny sniffing around my equipment all the time. I'm going to take the key in the coffer. Eh, ¿nos chivamos o no? No, no nos vamos a chivar. Vale, es una tabla del suelo. Is this where you want me to put the key? Yes, there's a dear. It's a handy hiding place. Who made it? Oh, Herr Gustaf. He knows only too well that some customers have their little secrets, you know. Yuntis key should be safe in there. Just need to finish preparing for the filming tomorrow. Then we can chat away to our hut's content. If you could just fetch me a new roll of film from the darkroom, then we're done. Now I can change to Kate. I know where the table is. Here. Here, more or less. There was a table, right? And now I can open the coffer. Where can I find the combination for the mechanism? There's another one. What is it? There was a combination for the place to go to the close my eyes. What is it? A ver si me dice qué personaje es. No me dice quién Así que podría ser cualquiera de las dos La que consiguiera la combinación Ha llegado al final de los acontecimientos Del pasado descritos en el documento No obstante es recomendable Que sigas explorando dichos acontecimientos Ya que sigue disponible toda la información Que necesitas para avanzar en 2005 De ti depende encontrarla Darn it, the end of Yunta's notes Impossible to know what happened next But maybe I can figure out how to open the coffer from what I've read Did you take the photos of the athletes? You're not often lonely then Well, look at our sweet little waitress Doesn't she have a saucy mind? It's called art, dear My work aims to explore every facet of youth And the vitality of bodies I bet it does According to Yunta's notes, there was a room on the other side I can't reach it anymore But Dana could Dana sí puede According to Yunta's notes, there was a room on the other side I can't reach it anymore But Dana could Well, if she can enter, we'll need to find something here I love your photos Ah, well, they each represent an element of mountain wildlife and flora I've photographed recently I used them as a sort of checklist A checklist, huh? Okay, can it be these four? Carnet, a white flower, a mountain, and trees Let's see Let's see A flor A montaña Y árboles Vale Usa el visor Aquí es lo Aquí va el La bobina Es lo que va ahí Quatro Y uncover Y 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 Vale, Dana no tiene nada más que ver Ah, no puedo, ya no puedo cambiar Así que ahí acaba todo No, y en este lado Vale, la bobina es bye Aquí tiene que haber alguna bobina vacía Seguramente, a ver qué dice Usa el visor nada más Seguramente tendré Que encontrar alguna bobina vacía This one says Lenny director So I guess Lenny did get to make her film after all Ah, se las ha llevado, vale Pues a lo mejor la que está vacía es esta No, no, no No, 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 no No, 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 no Si, estaba en el suelo No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Vale, a ver si la otra... Si la otra nos tiene que decir algo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está. Y no sé qué está buscando Lenny aquí. Aquí es cuando le roba la lente, quizás. No sé si la otra nos tiene que ir a la lente. No sé si la otra nos tiene que ir a la lente. Vale, hemos bajado. Estamos en el piso inferior. No sé si la otra nos tiene que ir a la lente. No sé si la otra nos tiene que ir a la lente. Vale, a ver si sirve para algo la habitación esta. No sé si la otra nos tiene que ir a la lente. No sé si la otra nos tiene que ir a la lente. Lenny, no sé si la otra nos tiene que ir a la lente. No sé si la otra nos tiene que ir a la lente. No sé si la otra nos tiene que ir a la lente. No sé si la otra nos tiene que ir a la lente. No sé si la otra nos tiene que ir a la lente. A ver si nos lo dice, si nos enteramos al final, mira, se ha movido por fin. ¿Suscríbete? I know it was ages ago, but can you recall what happened between Dannet and Leon that day? Since junta never let me use her camera, I decided not to ask her anymore. Como eso, ella no podía decir no, ¿no? Y eso es cuando escuché a ellos discutiendo. ¿Cómo podías acceder a esto, Leon? ¿Cómo podías? Te dije que no tenía una opción. El guía local de Baltear no puede hacerlo más. No tenía ningún momento. Hay muchas otras guías en Vargen. ¿Por qué tiene que ser tú? En otras palabras, él está llevando unagame por me enviar al otro lado del mundo con la Orogen Expedition. Y él dijo que si me refuso, algo podría suceder. No solo para mí, sino para ti también. ¿Qué dices? ¿Sabes lo que quiero decir? Tú eres Vagarin y así son tus padres, ¿verdad? Bueno, Huss dice que no será mucho tiempo antes de que el blanco blanco esté en poder, y él ha hecho claro que algo estaba creciendo, y que tú y tus padres serían los primeros en la lista. ¿Qué lista? No sé, pero no puede ser bueno. Luego dijo que otros Vagarians seguirían. Señor Dios. Danna, darling, the world's gone crazy. Promise, promise me you'll be very careful. It will be all right if you just watch yourself and what you say. I've asked Junta to stand by you just in case. It won't be long, darling. Half a school year at the music academy. I'll be home for Christmas. Promise. Oh, come here now, my pretty Edelweiss. Don't call me that. You know I don't like it. It's true, though. That's exactly where you are, my pretty Edelweiss. If you keep that up, Leon Cobartes, I'll find you a nickname, too. Go on, then. Oh, right. Ah, I can choose it. Let's see. Pintor of high land, okay. Your nickname will be Highland Painter from now on. Not sure my Veganese artist friends will like it, but why not? Beautiful, isn't it? I could stay here forever. There, Fraulein Walker. That is all I have to say. I hope this time you have what you need to continue on your journey. Thank you, Mademoiselle Lennie. But there is just one more thing. You mentioned a music academy. They must have ledgers and archives. Maybe I'll be able to find out whether Dana left an address there. Well, it hasn't moved. It's still in Vargen. Go to the Musician's District. It's right next to the Musical Square. That's all I can tell you. So if you don't mind, Fraulein. Thank you. Then that's where I'll continue my search. Is it really worth your while to keep looking for Dana? Is it not just another pipe dream, Fraulein? I get the impression there have been others. I prefer to look at it as a calling. Besides, I don't have much choice. Thanks to you, she's a part of me now. As you wish. I hope you find what you are looking for. Thank you. Thank you again. I've got everything I need from here, I guess. Let's get back to the guest house. Get some rest. I'll go to the Music Academy first thing in the morning. Vale, pues volvemos otra vez al principio. Tanto viaje para volver al principio, pero esta vez con Kate. Donde empezó Dana, ahora va a ir Kate. Pues nada, descansar para que al día siguiente... No es eso lo que nos decía. No, dice vuelve al tranvía directamente. A ver. Sí, ya no dejas salir. Sí, ya no dejas salir. No, dice la puerta. Pues nada. Dana Rose. That's nice, Kate. Real nice. i'm gonna find out who she was just like i promised you nothing more than a good old adventure to forget your grief i guess you should go kate or you're gonna miss the tram there will always be a train for you and this is the cigar you